¿Qué es el Poder Judicial? A mí me toca ocupar el lugar de ministro desde el 3 de mayo de 2021. Estamos en la víspera de los dos años. Anteriormente, quien era director general de Secretaría, que era Nicolás Martinelli, hizo una cantidad de denuncias. Hizo denuncias que tienen que ver con el sistema de cuidados, denuncias que tienen que ver con el manejo de fondos, etc. Ahora, lo que no puede tambalear es la gente que depende de nosotros. Y para nosotros lo más importante es cómo proyectamos y ejecutamos acciones que justamente generen herramientas y oportunidades hacia la autonomía. Y en eso es lejos de tambalear, se ha enderezado un ministerio en donde ha aumentado las prestaciones sociales, pero prestaciones sociales que van en esa línea trampolín que reciente comentaba, y que ahora aspira a profundizar algunos aspectos muy humanos y muy interiores como tiene que ver salud mental a las elecciones. ¿Se acarga a la última rendición de cuentas de este periodo? ¿Qué se puede esperar del ministerio? ¿En qué otro aspecto poner en énfasis? Bueno, voy a ser reiterativo porque estoy muy convencido. Salud mental a las elecciones es mucho. Acá, por ejemplo, el año pasado tuvieron la campaña Ni silencio ni tabú del INCU. 769 jóvenes participaron. Tiene que haber más. Hay que tener más alcance. Eso también requiere recursos, requiere apoyo técnico, etcétera, etcétera. Problemas de adicciones que vemos a lo largo y ancho del país. Nosotros queremos tener una participación activa. Entonces también vamos a establecer como eje el tema de adicciones. Y hay un tema que para nosotros es fundamental, para el cual queremos llevarlo a lo central, que es la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Las personas que recuperan la libertad ahora dependen del Mides. Y para trabajar en forma más efectiva y eficiente, con segundas oportunidades, pretendemos tener mayor cantidad de recursos para empoderar esta dirección y con ello mejorar la respuesta.